Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Son personas que tienen un cromosoma extra y ese cromosoma extra es justamente el cromosoma del amor. Para mí, Lara es eso, es amor, mucho amor. Le digo todos los días que la amo, le digo todos los días que la admiro, le digo que es mi orgullo, que veo plasmada en ella el amor puro que Dios me ha mandado. Si me dijeran que volviera a repetir la historia, lo haría mil veces, ¿no? De hecho, no tengo nada que arrepentirme y estos niños son tan igual como cualquier niño y enseñan mucho. Amigos de Sin Barreras, así hemos querido iniciar el día de hoy el programa justamente con este video que se grabó en marzo por el Día Mundial del Síndrome de Down. Hemos compartido estos testimonios tan bonitos de parte de los padres de estos chicos y ellos aceptaron hacer esta grabación con mucho cariño. Les mandamos un abrazo y espero que estén todos muy bien ahí en casa. Bueno, y como ustedes saben, el aislamiento social nos ha obligado a repetir programas, pero ya estamos de regreso, como siempre, gracias a la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Por supuesto, nosotros estamos trabajando desde casa. En el mes de marzo también tuvimos el gusto de visitar a Jaimito Cruz y él es una persona con síndrome de Down, como ustedes saben, y es una persona muy multifacéptica, es autogestor de la Asociación Peruana de Síndrome de Down y él estuvo conversando con nosotros. Así que veamos el video. Música Hola, mi nombre es Jaimito Cruz, tengo 24 años, casi 25. Mi profesión es ser autogestor y ser actor. Fui aficionado en el teatro de la plaza, pero a la vez hice otros trabajos, como fui asistente de UNIMAC, que se encargaba de maquinaria pesadas. Trabajé también en el Ministerio de Trabajo, con el viceministro. Luego trabajé en un hotel de cinco estrellas, que es el hotel Crown Plaza de Lima, como housekeeping. Y asistente de alimentos y de vidas. Y en el mundo de la actuación, comencé en el 2012, en Liberarte Talleres Especiales. Hicimos varias obras musicales con Liberarte. El director hizo un nuevo proyecto, que se llama Sin Límites Teatro. Ese proyecto es más profesional. Música Él nace con Cien Homedam. Para nosotros fue un momento muy difícil. El psicólogo siempre me dijo, Jaime es Jaime, no lo compares con nadie. Él va a lograr lo que ustedes van a darle el soporte necesario. Al principio, llevarlo a Jaime a cualquier lugar era ser mirada de todo el mundo, ¿no? Pero, ok, ahí está. Es parte de la sociedad. Es parte de nosotros. Nosotros somos diversos. Ellos forman parte de la sociedad. Y les aseguro que ellos nos enseñan muchísimo. Música Y, claro, tú tienes un montón de ideas, de prejuicios, de miedos, preguntas, ¿no? Y con Jaime, todas esas preguntas se resolvieron en un solo día, en un solo minuto. Era como un chico como todos nosotros. Y al instante nos volvimos amigos, hicimos click en algo y conversábamos de todo. Y, bueno, actualmente justo yo soy músico también y hemos grabado un videoclip en donde yo quise hacer algo con Jaime. Hace tiempo queríamos hacer un proyecto juntos, ¿no? Mostrar nuestra amistad para que todo el mundo vea de que es normal, ¿no? Que tenemos que ser inclusivos. Música Gracias a la sociedad peruana de Sino Medión, soy autogestor, defino los derechos de la persona con discapacidad. En la sociedad fui también parte de la Junta Directiva. Es una organización grande que tiene muchas sedes en diferentes partes del mundo. Es un joven que es feliz, que es alegre, que ve la vida con optimismo, que se está esforzando, que está tratando de mostrarse, ¿no? Y que, digamos, está logrando sus objetivos, ¿no? Es una muestra de que con esfuerzo, con trabajo en equipo, con las ganas que él tiene, con las ganas que él tiene de decir, oye, aquí estoy yo, soy Jaime Cruz, es lo importante. Música Verdaderamente, Jaimito es un chico muy talentoso. Además, con tanto carisma que tiene, con esa alegría que siempre lleva a todo lugar. Yo lo conozco bastante bien y de verdad le mando un beso muy grande. Jaimito, yo sé que todo lo que haces, el teatro, la música, el trabajar, es algo muy importante para ti y no sabes todas las alegrías que les das a tu familia. Siempre hablan con tanto amor de todo lo que haces. Un abrazo muy grande para ti, Jaimito, y para su familia también. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. Música Cuando tenemos alguna discapacidad, muchas de las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, intelectual o cognitiva, es muy difícil identificar o expresar algunos síntomas. Es por eso que las personas que están a cargo, los familiares, deben estar muy atentos a algunos síntomas físicos, emocionales o cognitivos que se demuestran la ansiedad. Música Hombre Hombre Mujer 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 Amigos, sabemos que todos estamos un poquito nerviosos, fastidiados de estar en este aislamiento social. Pero es muy importante aprender cómo manejar el estrés y la ansiedad. Por eso tenemos una entrevista muy interesante con Carla Sullón. Ella es psicóloga y además es coach. Y esto es muy importante, no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias. ¿Cómo identificar la ansiedad en una persona con discapacidad durante el tiempo de aislamiento social? Bueno, la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras. Como todos sabemos, la ansiedad es una respuesta ante estímulos de estrés, de amenaza o de peligro. Es normal que en diferentes ocasiones podamos sentir la ansiedad, porque la ansiedad es como un estímulo que nos impulsa a hacer algo, ¿no? Que nos protege a nosotros mismos. Pero lo que es importante es identificar cuándo estos síntomas se desproporcionan o se alteran, afectando nuestra salud mental. Cuando tenemos alguna discapacidad, muchas de las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, intelectual o cognitiva, es muy difícil identificar o expresar algunos síntomas. Es por eso que las personas que están a cargo, los familiares, deben estar muy atentos a algunos síntomas físicos, emocionales y cognitivos que se demuestran la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Muchas personas que tienen discapacidad cognitiva o intelectual no pueden estresarlo. Por lo tanto, ellos siempre manifiestan síntomas psicosomáticos, es decir, dolores estomacales, dolores de cabeza o algún dolor inespecífico, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad física o otra discapacidad que sí puede expresar, muchas veces se presentan con sudoraciones en manos, dolores de cabeza, alteraciones también cardiovasculares como palpitaciones, ¿no? El pulso es alto. También pueden presentarse síntomas como mucho o excesivo miedo, ¿no? La mayoría de que algo va a pasar, inquietud, nerviosismo, ¿no? Todos esos síntomas pueden ayudarnos nosotros a identificar que están sufriendo alguna crisis, ¿no? Inclusive el síntoma del pánico, ¿no? De que ya tengo excesivo miedo de que va a pasar algo. Por mucho tiempo ya está hablando de una crisis de ansiedad específicamente. ¿Qué puedo hacer para lidiar con la ansiedad si soy una persona con discapacidad? Una de las técnicas que ayuda muchísimo y que nos ayuda a poder mantenernos en calma, digamos, para alguna crisis de ansiedad son las técnicas de respiración profunda y las técnicas de relajación, ¿no? Se recomienda que a diario se tome de 10 a 20 minutos, ¿no? Estas técnicas donde se dé una pausa y se respire profundamente, más o menos por unos 6 segundos se retenga el aire y luego se exhale el aire por 7 segundos, ¿no? La respiración diafragmática lenta es la que más se recomienda para este tipo de crisis. Hay muchos videos en internet que les pueden ayudar, ¿no? Audios también con música específicamente para poder manejar la ansiedad y respirar adecuadamente. ¿Por qué es importante la respiración y la relajación? Especialmente la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración te ancla al presente. Y anclarnos al presente, tratamos de olvidar o calmar esos pensamientos negativos del futuro o de lo que pueda pasar. Entonces, al anclarnos al presente, calma y baja nuestros síntomas fisiológicos de la ansiedad. Entonces, el primer punto en la respiración profunda y técnicas de relajación. Otra segunda recomendación que podemos hacer para aliviar es poder ejercitarnos y mantenernos activos, ¿no? Depende de nuestra condición física, podemos empezar a hacer ejercicios de estiramiento, algunos ejercicios como el baile también, ¿no? Es importante mantenernos activos porque al mantenernos activos vamos a generar endorfinas. Endorfinas son hormonas que nos ayudan a mantenernos activos y felices, ¿no? Muchas veces científicamente ya está comprobado que el ejercicio genera endorfina. Entonces, al generar esta hormona nos va a mantener activos, nos va a mantener más alegres y vamos a poder manejar la ansiedad. Entonces, en lo que respecta, recomiendo mucho, mucho la actividad física. Si no se puede hacer alguna actividad física, algún estiramiento, ¿no? Entonces, inclusive para los niños, es muy importante para los niños con alguna discapacidad, como el autismo, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan descargar mucho su ansiedad, por lo tanto, el juego físico es muy importante para descargar su ansiedad en este tiempo. Otra forma de lidiar, la tercera forma de lidiar la ansiedad, que también es muy importante, es que podamos aprender a reconocer cómo y cuándo surge algún síntoma de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que aprender cómo me visita la ansiedad. Es decir, cómo habla la ansiedad a través de mí. ¿Qué síntomas presenta? ¿Síntomas físicos? ¿Síntomas cognitivos? ¿Síntomas emocionales? ¿Síntomas cardiovasculares? Entonces, es importante hacerlo y es posible, si es posible registrar en un cuaderno de sensaciones, cuáles son los síntomas, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene, me visita la ansiedad con dolores de cabeza, con sudoraciones en la mano, con inquietud, inclusive las emociones, las sensaciones y sentimientos que acompañan a la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene siempre acompañada de emociones negativas, muchas veces con miedo, con inseguridad, con pensamientos de inestabilidad, de que no valgo mucho. Entonces, es importante registrar la familia, inclusive, qué siente en ese momento, cómo se presenta la ansiedad, para poder identificar la causa de la ansiedad y poder proponer estrategias de afrontamiento. Algo que también es muy importante para aliviar la ansiedad es que podamos expresarnos y comunicarnos con nuestros familiares y personas de confianza para poder hablar de nuestras frustraciones y qué es lo que está generando esa ansiedad, ese nerviosismo. Comunícate con amigos, por videollamadas, por familiares, inclusive con personas que te pueden ayudar, que te pueden escuchar. Rompe ese miedo, ese mito de que los psicólogos solamente son para personas que están mal trastornados. No, es importante que puedas hablarlo con una persona también de la salud mental, porque te va a ayudar muchísimo a poder descargar todas esas frustraciones que muchas veces nos reprimimos y que también generan ansiedad. Es momento de sacar eso y es importante hablarlo, ¿no? Algo también que nos ayuda mucho a aliviar la ansiedad es que podamos escribir o leer, ¿no? Siempre te recomiendo que puedas escribir tus sentimientos o que puedas aprender un curso de escritura, ¿no? También hay cursos virtuales que te ayudan a aprender a cómo escribir tus sentimientos, los poemas y también leer. Leer es muy importante o que puedan leerle también ciertos cuentos que lleguen a la calma y a la tranquilidad. Los familiares, ¿cómo pueden ayudar a estas personas en esta situación? ¿Cómo pueden ayudar a estas personas? Los familiares, la mejor manera que pueden ayudar a estas personas es autocuidándose, es también gestionando sus propias emociones. También es importante que mantengan la calma, ¿no? Que inclusive ellos hagan técnicas de respiración, que inclusive ellos se den un tiempo personal para que estén bien emocionalmente, bien cognitivamente, para que ellos puedan transmitir esta calma. Porque es importante que la relación de padre, de cuidador a estas personas pueda ser de una manera muy empática, mucho de calma, ¿no? Porque las personas que muchas veces entran en crisis de pánico o de nerviosismo, de estrés, pueden empezar a alterar sus emociones. Pueden sentirse muy irritados, ¿no? Pueden empezar a llorar de un momento a otro. Entonces, las personas no saben qué hacer. Las personas que cuidan a estas personas no saben qué hacer. Entonces, es importante y vital que ellos aprendan a gestionar estas emociones, sus emociones en el momento de ver esta crisis y dar mucha calma, mucha tranquilidad, con mucha empatía de poder manejarlo en ese momento con las estrategias que te había comentado, ¿no? Especialmente, por ejemplo, a respirar, ¿no? A ver, vamos a respirar un momento, unos minutos, ¿no? Vamos a hacer esta actividad, sacarlo de ahí, sacarlo de ese momento y empezar a hacer otras actividades. Algo que también es muy importante no solamente es darle la seguridad de celulidad, sino la seguridad emocional, ¿no? Que puedan ser muy, muy empáticos, muy pacientes, que se puedan poner en los zapatos de ellos mismos y que es algo normal que se sientan así. Eso es lo que yo recomiendo. Carla, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales? Bueno, me pueden buscar en las redes, en Instagram y en Facebook como Carla Suión Psicóloga y Coach Certificada. Yo este mes estoy dando sesiones individuales, también virtuales, a las personas que, bueno, están teniendo alguna crisis de ansiedad, están teniendo alguna emoción que no les está ayudando, que les está afectando a su bienestar. Pueden contactarme por inbox, sino también a este número, 997-53-1346, donde podamos conversar y agendar una sesión individualizada. La estamos haciendo de manera gratuita por este tiempo y también algunos programas que ya voy a sacar en mis redes. Muy interesantes todas las recomendaciones que nos dio Carla, no solamente para la persona con discapacidad, como les dije hace un rato, sino también para la familia, que es muy importante que puedan apoyar a las personas con discapacidad que están en casa. Y bueno, si ustedes desean una consulta gratuita, pueden encontrar a Carlita en el Facebook como Carla Suión Psicóloga Coach Certificada. Así que si quieren hacerlo, háganlo, porque ya está con mucha disponibilidad de cariño para brindarles a ustedes. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en el programa. Retos en realidad es un centro que se dedica a la discapacidad intelectual de jóvenes de diferentes edades, desde la niñez hasta la adultez. Niño, niño, niña, niña, niña. Amigos de Sin Barreras, en nuestra secuencia Abriendo Espacios, hemos visitado la Academia Retos. Veamos. Retos en realidad es un centro que se dedica a la discapacidad intelectual, de jóvenes de diferentes edades, desde la niñez hasta la adultez. Entonces, acá vemos niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo. Retos tiene diferentes programas, programas como la Academia para el Desarrollo, Inclusión Educativa, las pasantías prelaborales, Escuela de Vida, Sábado Amigos, que es un programa de ocio, y formación continua para los chicos que ya están en su etapa laboral. Y hacemos alianzas estratégicas con empresas, empresas del mercado ordinario, llámese empresas públicas o privadas, como hoteles, clínicas, universidades, bibliotecas. ¿Qué hacen en estas empresas? Nuestros chicos van con guías laborales capacitados y a través de rutinas que modelan durante este periodo laboral, aprenden una labor. Y la empresa no solamente tiene la oportunidad de conocerlos, sino evaluarlos, si tienen las competencias para contratarlos con toda la seguridad. Tenemos un modelo español, pero que ha sido adaptado básicamente a Perú y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los chicos. Entonces, uno de los retos tenía que ver con que no tenemos propuestas adecuadas de trabajo para lograr lo que queremos nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, entendiendo como calidad de vida, de que ellos puedan incluirse socialmente, trabajar, tomar sus propias decisiones, con apoyos desde luego, tener relaciones afectivas, enamorados. O sea, es integrarse como cualquier otra persona, pero de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Que es lo que nosotros hemos buscado. Lo otro es el trabajo con las familias, ¿no? Entonces, es importantísimo para que los chicos puedan realmente incluirse. Siempre la visión de retos es la inclusión, ¿no? Nosotros tratamos de ver la inclusión y la visibilización de las personas con discapacidad intelectual dentro de diferentes programas. Entonces, los padres tienen que aprender a trabajar esos miedos, darle un cuchillo, enseñarle a preparar su desayuno, a cortar una fruta, etcétera, etcétera. Es de lo más básico. Ay, qué bonita, de verdad, esta nota, esta entrevista la realizamos antes de la cuarentena y de verdad que es muy importante el trabajo que están haciendo ellos, especialmente para las personas con discapacidad intelectual, mejorando su autoestima y también para que los padres ahora, a través de este nuevo sistema virtual, puedan también ayudar a sus hijos. Un abrazo muy grande y sigan adelante brindando todo esto a los jóvenes que lo necesitan. Amigos, ya estamos finalizando el programa. Gracias por su compañía. Si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico, ya saben, sinbarreras, arroba, irtp.gov.pe. También nos pueden encontrar en las redes, en el Facebook y en el Instagram como arroba sinbarrerasoficial. No se olviden, tienen que lavarse las manos continuamente con abundante agua y jabón. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es el mejor regalo que nos ha pasado. Nos enseña cada día lo que es la constancia y la lucha diaria para poder sobresalir. Desde el momento que yo me entero que mi niña era especial, entonces yo dije, no, mi hija, lo único que pido es que mi hija sea feliz, que sea independiente. Nos agarró sorpresas. La verdad que mucha incertidumbre, mucho miedo. Cuando la vi, la abracé, la cargué, la escuché, todo desapareció. Simplemente desapareció, se fue. Es como que esa etapa nunca existió y el día de hoy tengo una hija maravillosa. Mariana es el motivo de mi esfuerzo, dedicación y todo lo que logra mi hija es un orgullo para mí. Hemos pensado que habían cosas que no las iba a hacer y nos da la sorpresa y lo hace. Todo lo que se propone lo logra. Este es un gran momento y hay bastante para aprender con o sin síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen muchas capacidades y día a día aportan mucho a la sociedad. Lo que ellos necesitan es que nosotros confiemos en ellos y que respetemos cada uno de sus derechos. Como padres, nosotros trabajamos diariamente por brindarles las herramientas que ellos necesitan para que puedan potenciar sus capacidades y tengan una mejor calidad de vida. Mientras más nos involucremos como sociedad, ellos tendrán una vida marcada por el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportunidades. Vayamos abriendo camino a los que vienen detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!